Tropita y Bebo Y tú lo sabes Nadie te va a dar como yo, eso es neve Yo te pienso en cama sin pijama si llueve Ese cuerpo tuyo loco a mí me tiene Esta de pacán que par de besos tú me debes No sé qué cocina de esa que te gustaba Mami contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Era exactamente como me lo imaginaba Antes que salga el sol de la mañana Llevarte este mambo a la cama Eres todo lo puesto a mí Y tú lo sabes Antes que salga el sol de la mañana Llevarte la fiesta a la cama Eres todo lo puesto a mí Y tú lo sabes Maestro Fanny ¡Chuepas! ¡Chuepas! Gregorita Ambora ¡Vamos allá! Volver a tener otra noche contigo Como volver a encontrar el amor que perdimos Como en los viejos tiempos te digo No puedo mirarte como si amigo Pa' hacerte cosita de esa que te gustaba Nasty contigo no me falta nada Ven y dame un beso que me dure una semana Mami esto es pa' hoy Yo no sé mañana Mami esto es pa' hoy Mami esto es pa' hoy Oye Montolillo Dile a Pina que ¡Suelta! Puedes llegarte, darte, darte, darte Con la huirga tan sola, este mambo que te aloca Antes que salga el sol de la mañana, llevarte la fiesta a la cama Pero todo lo cuento a mí, y tú lo sabes Tropita y Vevo